No puedo creer, a negros lloró, y te lloré volé No esperas acércate, no hay nada, no me voy a defender No puedo creer, a negros lloré volé No esperas acércate, no hay nada, no hay nada, no hay nada No esperas acércate, no hay nada, no hay nada No puedo creer, a negros lloré volé No quiero creer, a negros lloré volé No espero creer, a negros lloré volé ¡Vamos! No te amo ¡Suscríbete al canal!